La Previa La Preciosa Ila Feliz de regresar a Ila A un lugar tan hermoso Esto es un paraíso Y este lugar que han hecho Monkeys Beach Hermoso De verdad que la expectativa es muy grande Show de esta noche Y con expectativa de que pueda venir mucha gente Y que podamos ser una sola voz No sé si en un momento Aquí no tengo miedo Por eso no te veo No sé si en un momento Estoy viviendo un sueño En un día muy especial Porque se celebra el día de la creación Las mujeres Un aplauso para las mujeres Lalo Rodríguez Las mujeres Las mujeres Todas las gorditas La frijita La chiquita La bonita Todas las mujeres Las mujeres Las mujeres Ahí está ¿Cuáles son las mujeres más importantes En tu vida Charlie? Bueno Primero Mi señora madre Un ejemplo lindo de humildad Mujer muy trabajadora Mi esposa Mi compañera Mi amiga Un soporte muy importante Mi hermana Marta Yanet Mis sobrinas Todas estas mujeres hermosas Que nos acompañan en cada actividad ¿Quién no dice mal en ti? Por conservar un amor Quien me encanta mi historieta No me encanta mi historieta No me encanta mi historieta Recordando de silencio No me extrañamos en el mundo En el mundo Solo solo tenemos No me sirve como comparamos Que el santo que nos venga Y que el santo que te rasta Con el amor En el mundo Pero te estropecas, siéntate en cuenta, mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas, otra vez, que lo que quieres de mi. Hoy felices de estar aquí en Hilo, en Monkeys, a Arequipa también te esperamos para una pronta presentación. Si queremos ir a Arequipa pronto, Arequipa, una tierra tan bella, ciudad blanca, preciosa, tenemos el deseo ir pronto, pues estamos esperando que nos inviten, aquí estamos para cuando quieran, nos dicen y vamos a acompañarlos. Concierto de hoy, yo quisiera que dediques una canción al programa. Es especial tu canción porque estamos de aniversario, fuimos para adelante y vas a ser el padrino del programa. Fue un honor para mí, felicidades a la previa, gracias, oye, estuvimos, te acuerdas, allá en Arequipa, conversamos muchísimo, luego nos estuvimos moviendo, y estamos yendo hacia el sur, ¿no? La próxima reunión debe ser en Tacna, tal vez, ¿cierto? Pronto, ojalá. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. ¿Estás acá de Hilo? Sí. ¿Tú has una chica solterita? Sí. Es que yo quiero ser soltera. ¿Qué tal Chali Cardona? Bonito, pero faltaba la pareja, estoy sola, parece que no llevo me seguido. ¿Qué te ha sido esta juerga de hoy día? La máxima, muy chévere. ¿Qué te ha sido una cancioncita que tú te hagas recuerdos? No sé, una aventura. Gracias, pareja. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana. ¿Qué te ha sido el concierto de Chali Cardona? Muy chévere. Yo soy de Moquegua. Una chica soltera, comprometida. Soltera, por ahora. Para todos tus fans, vamos a dar una vuelta. Dos años de gimnasio, ahí está. No, de Moquegua. Saludos para mi amor, Sote, que está aquí, mi hijo. Chévere. Muy bueno. La rompió en el escenario hoy. Total. Vamos de Arequipa. De Arequipa. Y viniste para ver acá la juerga de Moquey. Exacto, solo por venir aquí. ¿Qué es la solterita? Solterita. En cinco provincias. ¿Cuál es tu nombre? Katy. ¿Qué te pareció el show de Chali Cardona aquí? Estuvo muy, muy baja. Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿qué? Bailemos, nos conozcamos y algo más. Contigo. Ya. ¡Vamos! 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 Pa' que nadie amanece, y enredada viene mi historia. ¡Vame! 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 ¿Qué canción podrías dedicar? En el concierto de más tarde Para la previa Amigos de la previa, soy Charlie Cardona Deseo que Dios me los bendiga Feliz aniversario a la previa Gracias por comunicarnos Darnos más entretenimiento Johan, Dios te bendiga Un abrazo a todos mis amigos Que disfrutan la previa Charlie Cardona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!